muy buenas cazolagro cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal voy a bajar un poquito el volumen porque me va a reventar los oídos vale vamos a ver otro juego de web netic vale recordad que cada vez que publico un vídeo de web netic tenemos en twitter un sorteo del juego de una clave para play 4 y una clave para play 5 en principio en europa vale el juego sale mañana vosotros estaréis viendo quizá el vídeo hoy pero el juego sale el 6 del 9 el 6 de septiembre del 2023 a un precio de 1,50 región eeuu y región europa yo sortearé un código de play 4 y un código de play 5 y estamos ante un jueguecito que tiene un platino bastante fácil y asequible vale que os pongo la musiquita no voy a quitar la música no es relevante lo único que tenemos que hacer es ir cogiendo puntos amarillos y tenemos que llegar a conseguir vale nos cuentan las muertes no importa le damos a restar y seguimos vale las muertes no nos importan porque los puntos nos cuentan a pesar de la resta y lo que tenemos que hacer es un total de da igual podéis podéis tomarlo de manera en plan o quiero hacer no sé cuántas pero realmente es irrelevante vale morimos le damos a restar de nuevo y le damos a empezar y cogemos no tiene mayor dificultad vale vamos a ver los trofeos que es lo que tenemos que llegar a conseguir son 142 en aproximadamente 10 minutos o 5 de minutos vamos a tener los 142 tranquilamente vale porque no es nada difícil así que nada por aquí si os gusta este tipo de contenidos jueguecillos darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y voy a seguir trayendo pues todos estos jueguecitos gracias al web netting muchísimas gracias de nuevo por facilitarme el código y lo dicho sorteito en twitter de dos jueguecitos de dos claves una para el play 4 y una para el play 5 en principio para región EU a ver si poco a poco vamos sacando versión latan y demás así que lo dicho muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós